emocionadísimos Carlos, estamos felices porque tendremos a los originales. Así es, ¿cómo estás Alexia? Muy buenos días. Se armó la fiesta aquí en el estudio, en el C, todo el mundo se puso a bailar porque hoy por hoy es el grupo más esperado en nuestro país, en Santa Cruz de la Sierra también y están llegando, como lo acababa de mencionar, los originales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque por primera vez que llegan a Santa Cruz, el año pasado ya estuvieron en la ciudad de La Paz y ahora son cuatro ciudades las que van a poder disfrutar de este grupazo como son Los Ángeles Azules, que vienen acompañados, no vienen solo porque otros dos grupos también lo van a estar acompañando como son el grupo Cañaveral y Jenny and the Mexicans. ¡Qué lindo! Y lo más importante es que la gente en todo el país lo va a disfrutar. ¿En qué otras ciudades estará presente? Bueno, arrancamos con esta gira el jueves 7 de septiembre aquí en Santa Cruz de la Sierra, en el Ventura Arena, el 8 a la Ciudad de La Paz, el 9 en Cochabamba y el 10 en Potosí. Son las ciudades confirmadas donde Los Ángeles Azules van a estar paseando toda su música, sus más de 40 años de trayectoria que ellos tienen. Yo creo que todo el mundo, todas las generaciones han conocido una canción de Los Ángeles Azules, todos ellos van a bailar al ritmo de Los Ángeles Azules. ¿Dónde la gente puede encontrar las entradas? ¿Ya están disponibles? ¿Cuáles son los precios, los sectores? Bueno, la verdad que estamos organizando para que sea este el mejor concierto del año. Las entradas ya están a la venta, las pueden adquirir en la Avenida Banzer y tercer anillo interno en el Hiper Maxi Norte. Entradas desde 150 bolivianos para que usted vaya, arme la fiesta con los amigos, con las comparsas. Hay grupos de comparsas que me están llamando y me dicen, Carlos, por favor, quiero una mesa. Tenemos el sector de mesas también, a mil bolivianos las primeras cuatro filas de mesas, luego a 500 bolivianos. Y estamos armando, Alexia, te comento, el sector lunch tipo camarote, como se arce en el Corso Cruceño, en tarima elevada, donde van a poder estar cómodamente solo 300 personas, a tan solo 1.500 bolivianos cada entrada. Así que hay entradas para todos los bolsillos, para que nadie se queje y para que usted vaya y compre su entrada hoy mismo en el Hiper Maxi Norte, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, horario continuo. Bien, muy importante, entonces, todos los políticos hagan ya mismo su compra de entradas para que no se pierdan este conciertón. Es en el Ventura Arena. Sabemos de que, ya por lo que nos contabas un poquito fuera de cámara, Carlos, el lugar es perfecto para este tipo de conciertos. Exactamente, hay bastante espacio, ¿no es cierto? Los que me preguntan y me dicen, ¿dónde es el Ventura Arena? Es en la playa de parqueo, atrás del Hard Rock Café. Vamos a ambientar esa playa de parqueo, dándole todas las condiciones de seguridad, condiciones básicas también, de servicios higiénicos, un escenario monstruoso, más de 28 metros de ancho que va a medir el escenario. Muchas pantallas LED, sonido, iluminación, para que el que esté en el primer lugar, hasta el último en el sector de general, pueda tener un sonidazo para bailar y compartir de este gran espectáculo que se viene, que estamos trabajando para que sea el evento de este año 2017. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos definitivamente. De ahí somos todos acá. Mira, levanta la mano, Jessica. Seguro, ya están armando acá el grupo, los chicos. No vamos así nosotros, Valencia. Vamos a ver nuestra mesa. Nuestra mesa y vamos a estar en primera fila para ver este gran concierto el 7 de septiembre, Los Ángeles Azules, por primera vez en Santa Cruz. Carlos, muchísimas gracias. Y más adelante nos vemos nuevamente con más detalles. Así es, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más, teniendo la buena. Atención, por favor, mi musiquita.